El artista Romero Brito habla de la demanda contra Apple, por supuesto plagio de su obra. Finalmente rompió el silencio el pintor y escultor brasileño Romero Brito, quien demandó a Apple y a una firma de diseño ante una corte federal en Miami, acusándolas de uso indebido de sus coloridas y singulares imágenes en campañas de mercadotecnia. Escúchano. Yo tengo que proteger mi arte. Romero Brito cuenta las razones que lo llevaron a demandar hace dos semanas, al gigante tecnológico Apple con sede en California y a su firma de diseño Craig & Carl. Comparando lo que es el diseño de la nueva campaña de Apple llamada Comienza Algo Nuevo, que está incluso en Internet y en las tiendas a nivel mundial. Por esto que yo tengo tenido tanto suceso, porque es diferente, es único, es una lenguaje que yo tengo trabajado a mucho tiempo. Es algo que cuando uno ve el arte de Brito, automáticamente lo relaciona con Romero Brito. Según el abogado de Brito, su intención más que monetaria es preservar el arte de su cliente y parar el uso, según él, indebido de algo que claramente parece haber sido hecho por Brito. Cuando Romero Brito se dio cuenta que Craig & Carl estaban copiando la imagen comercial que ha estado creado y establecido por Romero, lo primero que hicieron para evitar un pleito legal fue mandar cartas y comunicaciones a Craig & Carl y a Apple para pedirles que por favor paren de usar este arte que no le pertenece a ellos y que fue copiado de Brito. La respuesta que recibimos, que nos causó la razón por qué teníamos que meter el pleito, fue porque se rehusaron en aceptar nuestro pedido y continuaron usando el arte. La demanda sigue su curso en una corte federal en Miami. Miami, Telemundo 51, contactó a la compañía Apple, que se negó a hacer comentarios sobre la demanda. Según reportes de prensa, Steve King, vocero de Craig & Carl, dijo que la demanda no tenía ningún mérito e indicaba que la empresa respondería con mayor amplitud luego. Yo quiero dividir la imagen de amor y de cariño para mucha gente. Brito, que vive en Miami, cuyos diseños han servido para compañías como Coca-Cola, Disney, Mattel y la FIFA, dice que no hubiera querido demandar a nadie, porque solo quiere proyectar amor, paz y felicidad al mundo. Aunque no se especificó aún el reclamo monetario, cuánto sería, el abogado de Brito agregó que la cantidad va a estar en los millones de dólares.